Ante las reclamaciones que harían trabajadores desempleados quienes adelantaban protestas contra la empresa contratista Trimeca, quien adelanta la ejecución del contrato de obras para la construcción de la caseta de bombas, el anillo de tubería de 20 y las interconexiones con la red existente del proyecto de reposición del sistema principal de redistribución de agua contra incendios de la gerencia de la refinería de Barranca Bermeja, porque al parecer no tienen en cuenta personal de Barranca Bermeja, esta se pronunció por medio de un comunicado, indicando lo siguiente, que la empresa conocedora y cumplidora de la ley en especial de la Ley 1636 de 2013, la cual se creó la Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo, lleva a cabo el cumplimiento y debido proceso de lo consagrado en la legislación laboral colombiana para la vinculación del personal requerido para la ejecución del contrato o la información dada a conocer, según la empresa, por algunas personas adjuntas a las diferentes asociaciones y gremios del municipio de Barranca Bermeja, quienes pretenden en el cumplimiento de esta norma, al querer hacer entrega de listados de personas con el fin de que éstas sean vinculadas laboralmente, a lo cual nuestra empresa se ha negado y ha solicitado seguir el debido proceso en respeto a la norma. Por lo anterior, la empresa informa que no recibe hojas de vida directa ni directamente, no recibe ni tiene en cuenta listado alguno de personal para lo que éste sea vinculado laboralmente, no lleva a cabo proceso de selección de ninguna de nuestras instalaciones, todo el procedimiento de vinculación se hace conforme a lo estipulado por el Servicio Público de Empleo. Así lo dio a conocer el comunicado.